Los Simpsons Los Simpsons Pero repito, en este canal lo voy a ver en directo con ustedes y va a quedar alojado Decirte que la protagonista de este capítulo va a ser Maggie La bebé de los Simpsons, la del chupete Ok, vamos a ver que tal Aquí estamos en la cuenta oficial de Twitter de Disney España En mi caso, ¿no? En mi región Y vemos por aquí que tenemos, encontramos el capítulo Ya está aquí y disfruta de Maggie Simpson En Jugando con el destino En Twitter, solo durante 24 horas Las próximas 24 horas 64,2 mil reproducciones Y este capítulo dura 5,07 minutos Vamos a disfrutarlo, apagamos micrófonos Y a ver que sucede en el capítulo No estoy solo, me va a acompañar el pequeñín Ares Aquí está Que cada vez está más fuerte y grande Bien, veamos el capítulo, ¿ok? Bien, veamos el capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ok, ya terminó. ¿Te gustó? Estuvo bien, ¿no? No sé. Me esperaba otra cosa, pero... Nos vemos, solidaros, y por más años de los Simpsons juntos. Hasta luego. Que, por cierto, es un dibujo muy peculiar, porque... Ah... ¿Cómo decirlo? Es como una especie de Nostradamus. Tiene mucha predicción sobre las cosas que han pasado y pueden pasar en la historia del planeta. Así es. Ya sabes de qué hablo. Chau. Nos vemos en otra. Chau.